Van llegando las naves del cielo, escupiendo con callas el fuego Con armaduras y cruces de acero, pa' dominar al Inca con su credo La profecía del Dios viracocha, blanco armudo que todo derrocha Va doblegando al más con violencia, 500 años de la resistencia Oh yeah, oh yeah Cuatro caballos tiran de sus cuerdas Va doblegar a pueblos con violencia Oh Pachamá, dame tu bendición Tu pa' catar y pa' ti mi canción Mi hermano es Guayara y su descendiente del sol Pachamá es mi madre y te despidió Y tú metieras trabajo y amor Como atago al paso, hijo de sol Oh yeah Van llegando las naves del cielo Escupiendo con callas el fuego Van llegando las naves del cielo Oh yeah, oh yeah Oh yeah Oh yeah